Últimos 20 minutos de Congo Belga y tenemos el placer de tener una banda que hace, que la hemos tenido pero como entrevistada Me da miedo Te da miedo yo fantasma vos, hoy dijiste al principio te da miedo yo fantasma Te da miedo, cuando los vine me da miedo porque son re buenos Viste, son buenos filmes Yo mismo era tanto, viste Son como re punk Mirá, mirá que tengo acá Son punks Viste que hoy dije, Guillermo Torres, Casi Carreras, frente al... ¡Oh! ¡Qué lugar, papá! Y ahora van a tocar estos chicos Sí, vayan, los invitamos el viernes, el viernes El viernes Viernes, viernes Mañana van a estar los... Bueno, no, todos, 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 viste como es esto, fluye En Guayte hay movida En Guayte, claro Vos la has visto En Guayte hay movida Yo voy allá Yo soy ex alumno de allá, de la escuela de Mosconi Vos fuiste a la Mosconi Yo fui a la Mosconi A mí de muchos amigos allá también Sí, unas bandas locas Sí, se lo van a recibir bien, seguramente Bueno, yo fantasma, por fin acá en Congo Belga Para tocar, que es lo que nos gusta a nosotros Así que chicos, un placer que estén acá Preséntense, por favor Muchas gracias, yo soy Gustavo Primera guitarra y segunda voz Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todavía muchas gracias por la invitación Soy Enzo Y toco la guitarra y me animo a cantar Bueno, yo soy Mario Y bueno, toco lo bajo Y lo acompaño a los chicos No, no te pides abajo No te pides abajo, por favor Porque viste, por ahí está bueno acompañarlo Chicos, bueno, ya hace un tiempito que están con Yo Fantasma Y bueno, han metido ya varias fechas Han salido a tocar Está bueno, me gustan las dos voces Y aparte que son muy diferentes las voces Eso da un contraste que está bueno O sea, en una banda Y tratamos de jugar más Para nosotros es como un juego Y bueno, lo disfrutamos Y esa es la idea Le mandamos música Le mandamos música La forma creativa, ¿cómo se manejan? Eso es parte de eso ¿Vos sos el... De ahí viene la música, digamos Y las letras o...? Sí, yo nunca tocaba mucho la guitarra Percusionista Entonces me gustaba hacer temas Y bueno, y lo hago como golpes a la guitarra Buscando el sonido con el oído Porque no se las nota Y de ahí armo las... Hago un riff primero Y después va la canción ¡Qué bárbaro! Viste, nos gusta mucho la forma de componer Porque, por ejemplo, Cerebrios Víctor lo que hace Es entona una melodía en su cabeza Y no se la da al guitarrista Se la pasa al baterista ¡Ah, mirá! ¡Qué lodo! O sea, ya que lo... Eso es muy raro, ¿no? Claro, claro Y de ahí después se va formando Lo que es un tema Pero, viste... Sí, a veces aparezco Los... ¡Mira, Matías! ¡Mira lo que tengo! Y le muestro, digo... Los viernes a la noche Cuando hacemos la reunión de producción Que es muy seria Sí, sí Imagínese el viernes a la noche Y le doy buenísimo La reunión de producción Y arriba del tipo 2 de la mañana Y dice ¡Mirá lo que tengo la vida hace un rato! Bueno, pasan esas cosas Y se lo doy al batero Y el batero Él, que toca la batera Pasa la viola Y dice ¡Mirá lo que hice! Por eso entendí todo Cuando lo dijiste Qué loco, sí, sí, no Es... Por eso siempre preguntamos Cómo es la base creativa, digamos De la banda Porque nos interesa mucho esta parte Nos gusta mucho Y no, no es tan fácil Va, qué sé yo Él viene de ahí con la idea Che, bueno Y bueno Nosotros también igual Nos deja hacer la impronta Arriba de todo lo que le ofrece Y después cada uno Cada uno le ofrece Y está bueno Está bueno, está bueno Y ahí se arma en la historia En el estilo, claro Está bueno Como va Y ustedes ¿Cómo van a? ¿Quién fue el que tuvo la idea De decir Bueno, voy a llamar a este Y de ahí arranco y Que no sé Y después ¿Cómo cae aquel? Por ejemplo No, yo vengo Más atrás Es más historia Bueno, eso Eso es Arrancamos nosotros Ahora somos cuatro Falta el Ruso en la batería Después estamos completos Ahora mandamos un saludo al Ruso Sí, ahora Nosotros nos conocimos Y bueno Vieron que usted decía Que teníamos distintas voces Él era rock and rollero Y yo era del punk Pero pegamos onda Y él como es de corriente No conoce a nadie Ah, mirá Empezá a traer músico Tenía que buscar uno Para que conozca un baterista O un bajista Porque no le conocía a nadie En un tiempo Estuvo Liendre El cantante de Malevo Tocando el bajo Porque mi hermano Entonces Él nos acompañó Después otro hermano En la batería Después En la batería Ya entró el Ruso Y ahí quedó Está bien Pero después bajista Estuvimos desfilando Hasta que encontrábamos a Mario Que ya parece ser que se queda Yo sé que se queda Me dejan seguir caminando Pero igual ya me había encontrado Lo busqué Lo buscaste No, no Pero yo lo primero Es que no No estoy preparado En este momento Para esta relación Disculpadme No estoy preparado La verdad que no puedo comprometer A hacer esto Porque la voy a pasar muy mal Arriba del escenario No es para mí Y más adelante Pasó Viene un res Y yo ya había aprendido Un poco más a tocar Viste Porque ya le habían pedido Dice pasito a pasito Claro Vamos a tomar unos mates Mario Dicen Mirá este tema Mirá este tema Se los fuiste mostrando Como para que se practicara Después cuando vinieron todos Ya conocían todos Todos lo habían enseñado aparte Acabó una parte Nos juntamos Y todos sabíamos Lo que teníamos que hacer Vino me dijo Hacemos un acústico el sábado ¿Te prendés? ¿Vos qué querés hacer? Y yo quiero tocar Bueno dale Yo te acompaño Nueve temas Bueno Esos eran los nueve temas Fue Joaquín también Viste Ahí nos hizo el aguante Y también le mandamos saludos Seguro Está escuchando Le mandamos saludos Una masa Así que Pero bueno Es que el tipo Hizo todo Un trabajo de hormiga Un trabajo de hormiga Muy bien Perfecto Sí Un día nos conocimos Llevamos una banda Bueno yo traje músico Y había hecho diez temas Y si no lo parás Pero está buenísimo Está buenísimo Porque arrancamos A hacer temas propios En el primer ensayo Fue temas propios No hubo cover de nada Bueno genial Es la mejor Todo está más propio Porque ella no había Mortificado uno por uno Que tenía que hacer Entonces ya Cuando empezamos Hicimos el primer tema Que dura calle Sin pifiarle Porque no teníamos Ni que conocerlo Porque no había dicho Que teníamos que hacer Claro Claro Estaba todo Después Lo fuimos cambiando Nada que ver Esa versión A lo que hacemos hoy Sí pero no importa Pero cuando arrancamos El primer ensayo Sin pifiarle fue Ya estamos para tocar Pero porque él No había comido Uno a uno ¿Qué es lo que tenía que hacer? No es un laburo Pero encima Lo peor es que os gusta Porque vos decís Bueno Claro No, no No lo sufre A él le encanta De alguna manera Es como el Cholo Simeone Habla de fútbol Todo el día Y está todo el día Hablando de música Y va a grabar Él solo hace los temas La batería eléctrica Una parte Se puede decir Que es un rompepelotas Terrible Sí, sí Pero lindo Un lindo ritmo Un rompepelotas Che, ¿cuánto hace que viniste acá? Seis años Seis años Seis años Y cuando lo conociste a este? Hace seis años Ah, o sea, justito O sea, que es el hecho O sea, llegó Puso un pie acá Y ya me trajo tema Venía de corriente Ya pensaba Esto era lo que yo necesitaba Dijo Gustavo No sé, bueno Ahí Sí Che, bueno Vengan a escucharlo Bueno, dale Ya estamos Pero vamos Hay que escuchar Diez temas Minimo Y sí, por lo menos Este tema se llama Más fuerte Más fuerte Más fuerte La neblina junto a la noche Sé que en mis sueños suelen visitar En momentos inoportunos y en otras te pueden inspirar Más fuerte que antes te siento y a la vez más cerca del final El tiempo es tu mejor tesoro, con nada lo puedes comprar El sueño que se esfuma y vos sin ganas de patear Hace rato que vengo zafando de ese que dice no vas a llegar El viento tumbó tu árbol pero la raíz ahí está Se inunda las ilusiones pero aprendiste a nadar Pero más fuerte que antes las ramas regresarán Y otras tormentas se avecinarán Tengo que cruzar Pero más fuerte que antes las ramas regresarán Y otras tormentas se avecinarán Ya tengo que cruzar ¡Gracias, gracias! le quiero mandar un saludo a Rodri Álvarez de Perro Indio que va a estar este sábado 25 de marzo presentándose acá en Bahía Blanca junto a la artista invitada Meli Jaca de India del Rey así que vos querías llamarle un ratito pero no sé si está ahora si llega a estar ahí por ahí lo llamamos dos minutos y charlamos un toque con él pero bueno, este sábado 25 va a estar Rodri de Perro Indio acá en Bahía Blanca bueno, no me tenía que olvidar de decir eso acá me tiran por Cucaracha me dicen que Enzo cuente la historia de la muda no sé qué será no sé dónde salió eso pero ese tema no había más ahora lo van a tener que hacer ¿qué pasó? contame porque ahora me entró la duda es un tema que me pasó una vez hace mucho, mucho, mucho que bueno, cuando estaban los cibers caían los cibers, viste que había chat bueno, entonces empecé a hablar con una chica mucho tiempo nos encontramos todo genial todo bien, todo bien y bueno, la cuestión es que cuando me voy hablaba, hablaba pero ella no me decía nada entonces yo como que el calcón de los calzones los calzones era muda era muda era chica era chica era muda sí mira, claro, cuando dijiste hablamos estabas chateando, ¿no? sí, sí me imagino claro un viaje le mandamos un saludo a Diana Hayes que está escuchando oh, se acordó qué mal chicos bueno nada, la verdad me encantó está muy bueno y este viernes se van a estar presentando en Hueite entonces sí, sí, sí la primera vez así que estamos ¿la primera en Hueite? sí, la primera en Hueite y bueno, pero salió así viste, nunca se podía y bueno, salió salió la fecha salió la fecha sí, sí aparte del lindo lugar también, qué sé yo medio en Hueite pero ahí esa es la onda es mi tierra es mi adolescencia yo fui a durante muchos años durante muchos años no, o sea yo soy Villamitres pero durante un año entero seguí a Comercial con él con todos los partidos de hecho, ascendió fue la sí, el ascenso correcto sí qué buena época o sea que él fue el comodín el comodín el comodín fuimos a ver a Aliniar te acordás Comercial Huracán un año intenso fue divino divino año ¿sabés qué? lo tenés que llevar allá y que saque la camiseta de Villamitres y se ponga la de allá tengo ahí como mi segundo equipo comercial gracias a cada señores sí, sí, sí imagínate vos sabés que en una época estábamos el Win Eleven porque todavía te acordás y con los chicos habíamos armado la Liga del Sur y yo te llevo a Rachi ¿te acordás? bueno en esa época ahora los ves están ahí divinos los pibes ojalá lo estén escuchando mirá que la verdad que sí que equipo del 99 que paso que paso el 99 estamos acá nomás 20 años 20 años no de nada 23 años acá nomás dice ¿viste? Gardel decía 20 años no de nada 20 años no de nada que locura chicos ¿quieren otro temito? sí nunca ah pues me encantó no de nada no de nada no de nada agradezco lo que hiciste pero no quiero nada más sé que pasamos muy buenos momentos pero es difícil avanzar ya no quiero seguir así solo quiero revivir con vos la verdad no sé qué hacer nunca te eché por completo esa es la puta realidad no, no aunque hoy no te tenga a mano mañana seguro que no vas a estar con vos no sé no sé qué hacer con vos no sé qué hacer y tal vez volverás y tal vez volverás y tal vez volverás un, dos, tres, cuatro y tal vez y tal vez y tal vez nada es eterno 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 Gracias Bueno, la verdad un placer que hayan venido Ojalá que sea la primera de muchas Me lo mandás por Riton Me lo mandás por Riton Bueno, acá tenemos dos entraditas Que vamos a sortear Esas dos no, o sí Esas son para regalar o no Estas dos entradas las vamos a estar sorteando Por el Instagram de Congo Belga ahora en un ratito Así que chicos, un placer que hayan venido Muchas gracias Espero que se hayan sentido cómodos A vos no te pregunté Me sentí mal al carajo pero igual vine Pasá que tenía que traer a los chicos Gracias chicos Gracias a ustedes Por favor Por favor, por favor Ojalá que vuelvan cuando quieran Ya lo saben Sí, sí Con vos no tenemos que estar a comer Y con el Facha le mandamos un saludo Un saludo del Facha Decirle que todavía tengo una fuente Me quedo en casa de la última que quiso No le diga porque la va a ir a buscar Y se va a quedar a comer seguramente Seguro no está escuchando Seguro no está escuchando Porque me dijo Te lo voy a escuchar Siempre, siempre me mandan un mensajito ahí Del parlantito De lo que sea Así que chicos Muchísimas gracias Gracias a usted Y no se olviden Mañana No, mañana no El viernes El viernes A las 21 horas En Guillermo Torres y Carrega En la taberna Yo fantasma Sí Gracias Saludos a todos A todas las gentes Vamos a hacer más o menos 25 temas Bien, me parece Sí, sí, sí Le agradecemos Lo sabía Yo no sabía Recién lo estamos enterando a Alenso Es el fantasma Claro Le agradecemos al señor Cristian Jiménez Le agradecemos a Dai Redolfi Gracias por todos Y está ahí Alexis Diz Que le mandamos un saludo Alexis Diz Obviamente No te vayas de acá ¿Eh? ¿Cómo? Estás con un 3 de teigón Alexis Diz Porque lo quiero No te vayas de acá Ahora sí En noche alucinante Con el señor Chacha Lo vi al Facu Vázquez Ahí así que Seguramente va a haber musiquita en vivo Y nada Esto fue Conco Belga Nos vemos el miércoles que viene Muchas gracias por estar del otro lado